Con un encuentro especial en el municipio de Morroa, la diócesis de Cincelejo celebrará el próximo 6 de agosto dos eventos que marcaron hace 47 años la creación de esta, la principal congregación católica del territorio. El evento va a ser como una especie de fiesta diocesana donde va a haber delegación de todas las parroquias de la diócesis, el obispo va a hacer presencia allí, habrá algunas reflexiones, etcétera, y luego pues la celebración de la Eucaristía. La diócesis de Cincelejo fue fundada el 25 de abril de 1969 por el entonces papa Pablo VI. Y el 2 de agosto de ese mismo año, el obispo Félix María Torres Parra tomó posesión y la inauguró. Telenoticias para estar bien informado.